Música Este es el chico que yo predico y no me canso de predicar Calma la luna y la tempestad Este es el chico que yo predico y no me canso de predicar Calma la luna y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios En una nube blanca y se volverá Con poder y gloria nos levantar En una nube blanca y se volverá Con poder y gloria nos levantar Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré Para todos los hermanos de Sincomo, con los pequeños. Así lo mostramos. Dicen. Es que dijimos que solo hay gozo, que solo hay gozo, salvación y esperanza. Y venceremos al enemigo, que todos guíen con poder en la batalla. Sonará, 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 sonará la trompeta y es Dios. Sonará, sonará, sonará. ¡Eso salta! Sonará, sonará. ¡Vamos! ¡Vamos!